y buenos días estamos en su programa unidos en el amor de cristo soy el pastor félix pagán de iglesia abundancia de paz aquí en la gloriosa ciudad de el paso texas hoy tenemos una palabra para usted no se vaya ábrele a todos los miembros de su congregación y también ábrele a sus pastores regresamos en breve no se vaya bienvenidos una vez más estamos en su programa unidos en el amor de cristo queremos agradecer a grace y a todo su poderoso equipo de trabajo por ofrecernos darnos esta grande bendición esta oportunidad para estar con ustedes llegar con ustedes a donde se encuentren su oficina en el trabajo en cualquier lugar también bienvenidos hoy tenemos una palabra que estamos celebrando el mes de octubre no se celebra el mes de la familia pastoral queremos agradecer a los hombres y mujeres que vamos a estar estableciendo aquí con la palabra a los llamados por dios pero también creo que es una palabra para la congregación queremos que usted concientice hay personas que lo necesitan con cariño le decimos concientizar quiénes son los pastores y cómo dice la biblia que debemos de tratar a los pastores así que ese es el tema no se vaya así que ábrele a toda su congregación sus hermanos díganle oye ya unidos comenzó acuérdense también que este programa sale se vuelve a pasar esta tarde a las once y media de la noche también por si alguna persona no lo mira que lo pueda ver también el número está en su pantalla el 915 532 8518 si usted tiene una necesidad si necesita oración o tiene un testimonio también es importante que se comunique con nosotros si nos habla para su necesidad o petición al final del programa estaremos como siempre lo hacemos honrando y orando por su petición así que una vez más gracias por estar con nosotros y queremos presentarle que se presente dale la oportunidad a un amigo y compañero de guerra arón que tal yo les bendiga mi nombre es arón de la hoy es un gusto y un placer saludarles en esta hermosa mañana tarde o noche según sea el horario en el cual nos estén acompañando gracias pastor por la invitación gracias a ustedes por su permanencia y les invitamos que se pongan en contacto con nosotros queremos orar por ustedes de igual manera que ustedes también puedan sembrar en este hermoso ministerio para seguir expandiendo y compartiendo la palabra para tener a más personas para el reino del señor y un tema sumamente importante el día de hoy y de verdad pastor gracias por la invitación y adelante comencemos amén así que ya ya le habló a toda su gente vamos a con la escritura busque lápiz y papel para que escriba tenemos muchas escrituras esperamos que el tiempo nos dé el tiempo para cubrir lo que queremos transmitir en esta en este día como hicieron esta tarde esta noche en el tiempo que usted lo esté mirando pero de eso que se trata octubre mes de la familia pastoral tenemos que reconocer miren lo que dice la biblia en mateo 22 14 dice muchos son los llamados y poco los escogidos yo creo entonces como decimos allá pagan uno a uno que cuando el señor dice la escritura establece que muchos son los llamados poco los escogidos habla de los que son llamados a predicar a pastorear a llevar a pregonar el evangelio y poco los escogidos porque pocos de verdad son los que responden a este llamado que viene de lo alto que viene de dios entonces por eso es que les bendecimos a los pastores pastoras todo aquel que pregona este evangelio a las buenas nuevas de salvación les bendecimos en este mes miren lo que dice hebreos 5 4 nadie toma para sí esta honra miren lo que dice la biblia honra dios está diciendo que él honra o lo llama honra a esos que responden a su llamado y dice si no nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por dios como dice como harón o sea está hablando del sacerdocio está hablando del llamado a predicar a ser el sacerdote de la familia a ser el pastor la pastora de la congregación entonces lo llama honra y mira lo que dice 1 Timoteo 5 17 escriben las escrituras para que porque tenemos que ir un poquito rapidito no 1 Timoteo 5 17 dice a los ancianos ahí los ancianos hace referencia a los pastores o a la persona en autoridad o sea de verdad no hace referencia a la persona de muchos años a los ancianos dice que gobiernan bien sean tenidos por dignos miren lo que dice la escritura 1 Timoteo 5 17 sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar decíamos el martes pasado cuando yo comencé en la obra a atender el llamado del señor me decía pastor en que usted trabaja y a mí pues eso me molestaba porque pues mi trabajo era lo que dice la biblia predicar y enseñar la palabra para predicar y enseñar la palabra se requiere mucho mucho tiempo hay que estudiarla 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 hay que seleccionar la dirección del Espíritu Santo o sea que que no es fácil Así que agarre esto primeramente, predicar la palabra. La función del pastor de la pastora es enseñar y predicar la palabra. A esos la Escritura establece, mira, debes tenerlo por doble honor, doble honor. Y más adelante le vamos a decir qué es eso de doble honor, qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, las ovejas, para que reconozcamos a esa persona que trabaja en esa función. Por otro lado, una estadística bien poderosa es que se ha dicho que el trabajo más difícil, el trabajo, la función, el trabajo más difícil es el cirujano, la persona que hace la cirugía porque pues tiene a una persona y esa vida depende de él. Es muy estresante. El segundo trabajo más difícil es en los que trabajan en predicar y enseñar la palabra, es decir, los pastores. ¿Por qué? Porque también la estadística establece que una hora de predicación equivale a siete horas y veinte minutos de trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque no es físico. Le digo, hay que sentarse, hay que leer, hay que meditar, hay que orar, hay que buscar la guianza del Señor. Yo creo que todos los que somos llamados por Dios cuando nos subimos al púrpito, aún todavía ahí, subiendo al púrpito, nos estamos preguntando, Señor, ¿es esta la palabra que quieres? Porque queremos honrar al Señor primero y queremos que sea el Dios del cielo el que hable a través de los que predicamos la palabra. Así que es importante a los que gobiernan bien, dice la Biblia, a la gente íntegra, a los honestos, a los éticos, a esa gente hay que tenerlo en alto grado de moralidad. Son la gente justa. A eso, dice el Señor, tenerlos por doble honor. Aarón. Amén. Y sí, justamente al escuchar esta palabra de honor, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa? Dice, alto respeto, distinción, no como cualquier persona, reconocimiento, privilegio. El privilegio de poder tener un pastor o una pastora es un alto privilegio que es dado a nosotros por parte de Dios. Entonces, debemos tomar esta importancia como tal. En la palabra se nos dice que tenemos que honrar al padre y a la madre como tal, ¿verdad? Es un primer mandamiento. Pero de igual manera, al momento de tener un pastor, tiene esa figura, tiene esta distinción y esta responsabilidad de guiar nuestra vida espiritual conforme al propósito por el cual el Señor nos ha levantado. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que darle la debida importancia como tal. Hablan en la cultura latinoamericana cuando a una boda siempre se le da la mayor atención a la novia. Pero en la cultura israelita, la figura más importante es el novio. Y en el ámbito que tenemos que tener en cuenta es de que muchas veces nos gastamos, pastor, miles y miles de dólares que en la boda, el banquete, el vestido, esto, aquello. El pastel, el fotógrafo. Y luego de repente, bueno, ¿y quién nos va a casar? ¡Ah, caray! Vamos a ver quién nos casa, ¿no? No, y tenemos que tomar, es una decisión sumamente importante. Primero, si el hecho de tener una pareja, has consultado a tu pastor para saber qué es lo que Dios quiere para ti. Porque sabemos que muchas veces Dios nos habla a nosotros, pero tenemos una figura como autoridad y es importante que podamos tener consejo seguido. Ellos van a bendecir ese matrimonio y presentarlo ante Dios. Entonces, tenemos que ser, estar atentos a tomar este valor y esta importancia a nuestros pastores que al final de cuentas son los responsables ante Dios. Ahora sí que es nuestro caminar en Él. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Así que es interesante. Es verdad. Usted sabe que es cierto cuando se hace una fiesta, ¿no? Una quinceañera, una boda, el pastor es la persona más importante porque, como dice Arón, es el que va a bendecir. Esa bendición, a veces quizás no la entendemos, pero esa bendición los va a cubrir por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es puesto por Dios, es llamado por Dios, con respeto. Es como si Dios mismo, bueno, con respeto, le pronunciara la bendición sobre ellos. O sea, es el representante del cielo, es el que Dios llamó para hacerlo. Por eso es de verdad importante. Así que ya este mes es el mes de la familia pastoral, ya congregación, que todos los que están escuchando, ya manden a sus pastores al crucero. Mándelos, como decíamos el martes pasado, mándelos a Puerto Rico allá, que se gocen un rato, a la playa. Allá, a Hawái, Alaska, se lo merecen. Gente, eso es lo que habla la Biblia, es lo que estamos hablando. Distinguirlos, alto honor, alto respeto. No que son dioses, no que son mejores que nosotros, no. Pero que lo que hacen, eso, como dice Barón, o sea, bendice nuestra vida espiritual, que es el núcleo, es lo más importante. Mira lo que dice 2 Corintios 20 a 20, escríbalo. 2 Corintios 20 a 20, dice, Y mientras ellos salían, esto es, al campo de batalla, Josafat, que es el rey, dijo, Creed en Jehová vuestro Dios, y estarán seguros, mire, creed a sus profetas, y serán prosperados. Lea, escríbalo, escríbalo, 2 Corintios 20 a 20. Este es el rey, que también es una persona puesta en autoridad. Él dice, mira, primero, vamos a creerle a Dios, y segundo, a los profetas. En este caso, ¿quiénes son los profetas? Los pastores, los que predican el evangelio, los que te dan cada domingo, cada semana, un consejo que viene directamente de Dios, porque lo sacamos de la Biblia. Así que, eso es importante. La Escritura establece, dice, creed a sus profetas, y serán prosperados. Entonces, el problema a veces es que cristianos, algunos cristianos, le creen a Dios, pero no le creen al pastor, no le creen al profeta, que le trae una palabra de Dios. Y eso es importante. Josafat lo dijo, vamos a creerle a Dios, él nos va a dar la batalla, él va a estar con nosotros, eso no es problema. Pero también es importante creerle a aquel que te trae palabra de poder, palabra buena, palabra de la Biblia. Otro tema, otro área donde a veces hay muchas, no muchos acuerdos o muchas críticas. Yo creo que la palabra correcta es críticas. La palabra correcta, crítica, ¿por qué? Porque, otra vez, cuando decía el pastor, ¿en qué trabaja? Bueno, ya leímos que la Biblia dice, predicar y enseñar es trabajo. Entonces, como producto del trabajo, el pastor, la familia pastoral, escúcheme con cariño, también le da hambre, también necesitan gasolina, también necesitan vestirse, también necesitan salir. O sea, necesitan que dinero, discúlpeme, por favor, pero esta es la verdad. Entonces, el pastor, la familia pastoral necesita, ¿qué? Un salario. Gálatas 6.6, miren lo que dice, Gálatas 6.6. El que es enseñado en la palabra, otra vez, en lo espiritual, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, note, de toda cosa buena al que lo instruye. También, así que, acuérdese de su pastor cuando necesites una oración, un consejo, tomar alguna dirección en alguna decisión. Pero también acuérdate, acuérdate cuando las cosas te vayan bien a ti. Porque a veces nos acordamos, ¡ay! A las tres de la mañana, el pastor, ¡pastor! Y está bien, ese es nuestro trabajo. Pero también acuérdese cuando las cosas te vayan bien. Y la Biblia dice que lo haga partícipe de toda cosa buena. Amén. Entonces, ¿la palabra trae qué? Salvación. La palabra que predicamos trae salvación, sanidad, libertad, reconciliación, los unos con los otros en la familia. La pregunta es, si la palabra que el profeta, el pastor, la pastora nos predican cada semana, a veces dos, tres veces a la semana. Esa palabra va dirigido a la parte más importante del ser humano, que es el espíritu, porque la palabra es espíritu. Esa palabra trae salvación, sanidad, reconciliación. La pregunta, o más bien el comentario, póngale precio a eso. ¿Cuánto vale eso? Es verdad, mi gente. O sea, póngale precio a eso. La Biblia dice, a los que traen esa bendición del Señor, dice, hazlo partícipe de toda cosa buena. Reconociendo a los pastores que han sido de bendición a su vida, a su familia, a su matrimonio, a sus finanzas, a todo eso. ¿Qué hay que hacer? Bendecirlo. La Biblia dice, hágalo partícipe de toda cosa buena. Miren lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 9, 11. Y lo bonito de esta plática, esta charla, es que le estamos dando mucha escritura para que usted le diga, ¡ay, ese pastor dijo! No, no, usted va a tener que decir, como yo le digo a Abundancia, le digo a la congregación. Usted nunca podrá decir, el pastor dice. No, usted tendrá que decir, la Biblia dice. Dios dice así. Porque le estamos dando mucha escritura. 1 Corintios 9, 11 dice, Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿lo ve? ¿Es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? Pablo hablando, Pablo, otra vez. 1 Corintios 9, 11. Si nosotros, los pastores, sembramos entre ustedes lo espiritual, la palabra, ¿es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? ¿Lo ven? O sea, es todo palabra del Señor. Versículo 12, si otros predican de este derecho, dice Pablo, vosotros, entonces, ¿cuánto más debemos participar? Y versículo 13 dice, no saben, mira esto, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, fíjenselo, comen del templo y que los que sirven del altar, dice, pueden participar. O sea, los que trabajan en las cosas sagradas, ¿qué es? Predicando la palabra. Entonces, debemos, dice, también deben de participar de las cosas de la congregación. Otra vez, hacerlo partícipe de toda cosa buena. Amén. Y continuando justamente también con lo que representa la palabra, ya hay en números 18, 6. Dice Jehová Arón, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los debitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Nos brincamos al versículo 11, dice, En el 12, de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que representan lo mejor, que presentan a Jehová para ti las he dado. Amén. Así que ahí está Dios hablándole directamente a Arón. Así que esto es promesa y es por estatutos, que digamos, es de querer, no, es una ordenanza que está bíblicamente establecida, Pastor. Amén. Bien, bien, bien fortalecida con la palabra del Señor, bien poderosa. Otra escritura que estamos hablando en este segmento de lo que es la familia pastoral, del salario. O sea, de qué va a vivir la familia pastoral. Y le tenemos más escritura, esperamos que el tiempo nos dé, porque es súper interesante. Ahí otra vez volvemos a leer en 1 Corintios 9, el versículo 14, dice, Mire esto, porque hay personas otra vez que le dicen que el pastor debe trabajar. O sea, hablando de un trabajo secular para que obtenga su salario o su alimento, o sea, se sostenga o sostenga la familia. Hay personas que no leen la Biblia. Tristemente, hay personas que sí tienen la Biblia, pero parece que no han leído estas escrituras. Y también ellos, pues, respaldan el que los pastores tienen que trabajar. Pero ya leímos que trabajar es predicar y enseñar la palabra del Señor. Dios lo llama trabajo. Y dijimos que uno de los trabajos más difíciles es ese. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 9, 14. Mire esto, agárrelo. Así también ordenó el Señor. Primera de Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué es eso? El que trabaja en el Evangelio, predicándolo y enseñándolo. Mire lo que dice. Que vivan del Evangelio. ¿Qué es eso? Que vivan del Evangelio. Y esa palabra vivir es la palabra zoe. Es la palabra que Cristo habló cuando dijo en Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan vida y vida más abundante. Si usted busca y escudriña bien, dice, para que tengan la clase de vida que tiene Dios. Eso no es blasfemia. Eso es Biblia. Juan 10, 10. Cristo lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida más abundante. O sea, más abundante a la que humanamente podemos hacer. La palabra zoe significa vida. Así que, pastores que están con nosotros, agarre esto y predíquelo. Predíquelo. Y usted que esté en una congregación, usted también cree estas cosas y dígale a su gente estas cosas que son del Señor. Mire, pastor, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Y que no tenga miedo el pastor porque es hablar verdad. Es cierto. Es hablar Biblia. O sea, debemos también inculcar y educar a la iglesia para que esté preparada y no para un beneficio propio. Porque recuerden, nosotros únicamente estamos aquí por un tiempo establecido. Pero la palabra va a continuar aún sin nosotros. Y estos son principios que debemos de preparar para dejar esa estructura al momento de pasar la estafeta, pastor. Entonces, creo que si no se dice por miedo de que decir, ah, este ya quiere cobrar o quiere beneficio personal. No. Es que está bíblicamente establecido y es necesario que también se enseñe a la iglesia. Amén, amén. Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Porque habemos pastores que no queremos hablar del 10 mil ofrendas en la iglesia. Y yo siempre lo he dicho y todavía siento. Cuando lo hago, lo hago una o dos veces al año. Porque pues tenemos personas que nos ayudan a orar y a hablar del 10 mil ofrendas. Siempre que hay reunión hay personas que se hacen porque se colectan los 10 mil ofrendas. Pero personalmente yo no lo hago mucho. Y es como, es cierto, o sea, con ese temor de, ah, pues que lo que le interesa es el dinero. Y eso es una cosa que a veces cometemos el error y al hacerlo le estamos quitando la bendición a la congregación. Es, a veces, porque es Biblia. Mire, un, un, tenemos cinco minutos. Vámonos rapidito. Malaquías 3.10, una, una, una bien conocida, bien pronunciada. Dice, Malaquías 3.10, traer, eso es una orden, traer, léalo, Malaquías 3.10, todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa. Hay personas también que, otra vez, cristianos, pastores, creen que el diezmo era para la ley, era para los judíos, ya eso no es para nosotros. Pero Malaquías no es parte de la ley. Y todos los demás libros, después de, 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 de los primeros cinco libros de la Biblia, los primeros, bueno, después de Génesis, los otros cuatro, ya en elante ya eso no es ley. Entonces, Malaquías no es parte de la ley y la Biblia lo dice. Entonces, la ley, el diez mil ofrendas, se habló como unos 300 años antes de la ley. Créame, antes de que Moisés naciera, antes de que hubiera una nación judía, ya Abraham estaba hablando de los diezmos y en el Nuevo Testamento se habla de lo que hizo Abraham. O sea que el diez mil ofrenda, por favor entienda, no es para los judíos, no es algo que pasó, no es para, 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 para solamente la nación judía, no. Es para todos los cristianos porque con este, como, disculpe, con este montón de escritura que le estamos dando, respaldan que el pastor necesita. Entonces, dice Malaquías 3.10, traed todos los diezmos a la alfolía y note eso, y haya alimento en mi casa. ¿Qué es eso? No está hablando ahí de comida, no está hablando de, de, de la carne, de la papita asada, de la carne asada, de los taquitos, del, no está hablando de comida. Cuando dice haya alimento en mi casa, está hablando de la palabra de Dios. Pero eso dice el Señor, traiga los diezmos a la alfolía para que los pastores reciban un salario, y cuando el pastor reciba un salario, no tiene que preocuparse de salir todos los días a trabajar, sino que se va a dedicar, como ya lo hemos leído, al estudio y a la meditación y a la preparación de la palabra. Y cuando ven el pastor guiado por Dios con ese poderoso mensaje, entonces ese es el alimento que va a bendecir a su casa, que es la iglesia, que somos la congregación. Por eso es que todo pastor necesita que su congregación lo, 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 lo podemos decir, lo sostenga económicamente para que era parte ese tiempo de estudiar, meditar, enseñar, trabajar en la palabra del Señor. Y ese es el alimento que habla Malaquías tres días. Haya alimento en mi casa. Ayúdame, Aarón. Sí, definitivamente, pastor, ahí tenemos que estar pendientes porque creo que es una de las situaciones que más aflige al pastor. O sea, las finanzas en la congregación. Sin duda. Que muchas veces, si el pastor no está concentrado en lo que tiene que compartir la palabra y lo que el Señor le habla, ¿por qué? Porque están los problemas financieros interfiriendo. Y obviamente el enemigo también se aprovecha de eso. Por eso es que también siempre se anda mencionando y hablando al respecto que no más dinero y que esto y que lo otro. Pero definitivamente tenemos que tener a un pastor sano, teniendo finanzas sanas, tanto para él como para su familia pastoral y lo que representa también para que esto pueda verse reflejado en la congregación, pastor. Amén, amén. Tremenda verdad. Le digo, por eso el Señor nos dice, Malaquías tres, que haya, le dice, tráigalo. Es una orden. Traer los diezmos a la alfolí. ¿Qué le dice la alfolí? Bueno, en el Antiguo Testamento era allá en el tabernáculo, en el templo, un lugar donde se ponían. Porque también no solamente era dinero. En el tiempo nuestro era dinero. Allá eran animales, vacas, cabras, la papa, el maíz. Todo eso era parte del diezmo. En el tiempo nuestro, ahora pues lo que hay son finanzas, es dinero. Y entonces eso es lo que hay que traer a la alfolí. Y note que cuando el diezmo, y haga reto, nos vamos ya, estamos terminando. Cuando el diezmo se trae, cuando la ofrenda se trae, no se traen al pastor. Tráigaselo al Señor. En obediencia a este montón de escrituras que hemos mencionado. Escúchame, y cuando usted lo traiga, no esté pensando, ¿qué harán con mi dinero? No es tu dinero, es del Señor. ¿Cómo lo administran? No se preocupe, al pastor que le dé cuenta de cómo lo administra. Cristo le ama, Dios le bendice. Gracias, Sarón, por estar con nosotros. Gracias a nosotros por la invitación. El tiempo corre. El próximo martes, primero Dios, aquí estaremos otra vez. Así que acuérdense, esta noche vuelve a pasar. Cristo le ama, Dios le bendice. Nos vemos el próximo martes. Que la pasen bonito. ¡Suscríbete al canal!